Las noticias más importantes de este día a continuación en su noticiero LPG Multimedia. 38 víctimas de trata de personas en lo que va de 2018. Autoridades reconocen existencia de grupos de exterminio en la PNC. Madre de doctora Bonilla perdona a su asesino. Se descarta reunión entre Trump y Maduro. A continuación el detalle de estas noticias. El Consejo Nacional contra la Trata de Personas presentó este miércoles 26 de septiembre el Protocolo Interinstitucional que garantiza la correcta actuación y atención de las víctimas de trata. Fátima Ortiz, secretaria del Consejo Nacional contra la Trata de Personas, detalló que en 2017 se tuvieron 45 casos y que en lo que va de 2018 se han tenido 38 casos. Además aseguró que en su mayoría se trata de mujeres entre 12 a 17 años. Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, expresó que los casos más reconocidos es la trata de personas con modalidad de explotación sexual y matrimonio forzados. Fátima Ortiz también destacó que la única entidad responsable de tipificar el delito como trata de personas es la Fiscalía General de la República. En el lanzamiento de dicho protocolo estuvieron presentes representantes de instituciones como Save the Children, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Unión Europea y el Consejo Nacional contra la Trata de Personas. Durante el conversatorio sobre actuaciones policiales realizado este miércoles en CIFCO, el procurador adjunto de Derechos Humanos, Carlos Rodríguez, confirmó que según informes de esta institución, existen grupos de exterminio dentro de la Policía Nacional Civil. Ante la declaración, el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, aceptó la existencia de estos grupos dentro de la corporación policial, así como la participación de policías implicados en hechos delictivos y aseguró que ya toman cartas en el asunto. En cuanto a los policías detenidos en estado de ebriedad acusados de hacer disparos al aire la madrugada de este martes 25 de septiembre en el Congo, tanto el director de la Policía, Howard Cotto, como el titular de seguridad confirmaron que los elementos serán sancionados. Ambos funcionarios dijeron que esperan a que finalice tanto el proceso disciplinario como el penal para los elementos policiales capturados por faltas graves a la ley y al reglamento de la corporación policial. Este miércoles se llevó a cabo la audiencia preliminar contra Dennis Edenilson Suárez, quien enfrenta los cargos de feminicidio agravado en perjuicio de su pareja, la doctora Rosa María Bonilla, y de fraude procesal al haber intentado borrar evidencia. En su resolución, el juez envió a juicio a Suárez. Mientras se instala, el acusado continuará en la cárcel de forma preventiva. De ser encontrado culpable, el imputado podría ser sentenciado a 50 años de cárcel, más 10 por el delito de fraude procesal. La familia de la doctora esperó su llegada a las afueras del juzgado, quien se dirigió a los medios para enviar un mensaje al presunto asesino de su hija. Yo, como hija de Jesucristo, he perdonado y espero que él se haya arrepentido de quitarle la vida a mi adorada hija Rosa María Bonilla Vega. El mensaje a todas las mujeres es que no permitan el abuso de parte de sus parejas. No les permitan que les alcen la voz, ni mucho menos que las golpeen y ofendan de hecho o de palabra. A la mujer se debe tratar como un vaso frágil, lo dice la Biblia, y jamás abusar de ellas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se reunirá hoy con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, pese a que ambos coinciden en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU. La noticia de una posible reunión entre ambos mandatarios surgió después de que Trump asegurara que si ambos estaban allí y Maduro deseaba reunirse, él estaba abierto a hacerlo. Sin embargo, la Casa Blanca descartó el encuentro tres horas después de que Maduro aterrizara en Nueva York. Un portavoz de la Casa Blanca no aclaró la razón por la que la reunión no se produciría, a pesar que otra fuente aseguró que se debía a la ajustada agenda del mandatario estadounidense. La posibilidad de una reunión entre ambos mandatarios surgió en medio de tensiones entre los dos países, desatadas luego que Estados Unidos anunciaran nuevas sanciones a Venezuela como respuesta a la crisis en ese país. Estas han sido las noticias más importantes de este día. Gracias por informarse con su noticiero LPG Multimedia.